muy buena muy buena de nuevo mi queridas hermanas queridos hermanos otra vez otra vez otra vez con este vídeo recuerden recuerden lo primero cuando vean este vídeo suscríbase al canal suscríbase dele me gusta haga un comentario y compártelo para que esto crezca esto es esto es aprenda a tocar merengue típico dominicano con las notas básicas las notas más básicas de los merengue para esto como una introducción al merengue típico dominicano así podemos decirle una introducción al merengue típico dominicano con las notas más básicas para empezar a tocar merengue típico dominicano esta vez en este vídeo vamos a hacer un merengue muy bonito también de nuestro folclore dominicano que se llama mara pica el merengue es mara pica estas son las notas básicas que vienen con el merengue y porque también le han hecho muchísimos arreglos estos muchísimos arreglos pero vamos a dar las notas básicas yo lo voy a de esta nota básica para como yo siempre digo que tengan una base como lo es base nota básica para la redundancia y después usted oye el merengue por cualquier grupo con cualquier sesofonista y usted le va agregando agua a la sopa y lo va poniendo de la manera que le guste a usted o que le guste al grupo y que usted pueda tocar pero mire estas son las notas básicas o son notas básicas para ese merengue el merengue arranca como siempre el acordeón arranca usted solamente se preocupa a ver en qué secuencia de las dos caras del acordeón va a caer si en la de adentro o en la de afuera recuerde que siempre la cara de adentro es la del sol y la de afuera siempre la del fa donde le damos la del fa sostenido yo no sé mucho de amonía yo lo explico así simple pero siempre digo que me entiendan que lo entiendan pero el merengue arrancó usted busca la cara como le dije yo pero yo voy a asumir que aguento en la cara del fa en la cara de afuera del acordeón entonces así el acordeón va por ahí y yo voy en los ritmos tienen que oír el acordeón para que vean lo que hace y entrar al tiempo donde van a tocar estas notas en ese merengue ese es el cuerpo del merengue las notas básicas son de ese merengue entonces cuáles notas son esas notas son mire para la refa la para la refa la refa así como que van de brinquito para la refa la refa mi sol es una cara para la refa la refa mi sol es la otra cara que va rapidito va como va como con ese brinquito con ese brinquito pero ustedes principiantes que quieren embotellarse las notas y asegurarse pues usted empieza así mire empiezan así también puede hacer esto para coger tiempo y empaparse en el merengue mi sol re sol fa la re fa mi sol re sol fa la re fa mi sol re sol fa la re fa mi sol sol si re sol fa la re fa la re fa mi sol y vuelve el merengue entonces cuando cantan es facilísimo yo me voy de rumba que pa marapicar sol si re sol fa hago con una hembra para la re fa mi que yo tengo allá sol si re sol fa es facilidad esas son esas notas entonces después del segundo canto que yo tengo allá sol si re sol si re sol fa fa la re fa mi esas son esas notas entonces después del segundo canto de ahí mismo cuando usted viene entonces hay un mambo que arranca un bebé me u 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 todo el tiempo ahí con esa misma mano eso nada más con esa trenota y con eso ustedes hacen ese mambo también porque arriba es para tener algo porque si lo hace así si le da mucha dificultad como arriba y ahí lo está haciendo así que otro medio otro vídeo corto de música típica dominicana espero que lo entiendan espero que me entiendan se llama la mara pica hasta el próximo